Los Juegos del Hambre sigue dominando por cuarto fin de semana consecutivo la taquilla norteamericana, un logro que no se conseguía desde que lo hiciera Avatar, la cinta más taquillera de la historia. El drama de Lionsgate Entertainment sobre una lucha a muerte televisada de adolescentes generó 21 millones de dólares en los cines norteamericanos entre el viernes y el domingo, según las estimaciones de los estudios. Desde que Los Juegos del Hambre llegó a los cines el 23 de marzo, ha acumulado 337 millones en la venta de entradas en Norteamérica, una cifra que la coloca en el puesto número 22 del ranking general de películas más taquilleras en USA, justo detrás de la película de Walt Disney, Buscando a Nemo. La película también ha añadido 194 millones de los mercados internacionales, de acuerdo con Lionsgate, para llegar a un total mundial de 531 millones de dólares. La última película en lograr liderar cuatro fines de semana consecutivos fue Avatar, de James Cameron, la cinta más taquillera de todos los tiempos, según Hollywood.com. Esa película, estrenada por Fox, pasó a generar 760 millones en las ventas nacionales en Estados Unidos. El continuo apetito del público por Los Juegos del Hambre dejó muy atrás a películas recién llegadas como Los Tres Chiflados y Caben in the Woods. Los Tres Chiflados